¿Qué es el tema de la vivienda? ¿Qué es la política integrada de esos tres niveles del Estado de manera tal de resolver definitivamente el tema? Y a la vez hay una parte que se podría resolver con financiamiento privado o público, dado que la vivienda, salvo el caso Procrear, no tiene financiamiento en la Argentina. Toda la vivienda que se hace es del bolsillo de la gente que se la hace. Entonces creemos que si no hay una política de financiamiento inducida por el Estado de alguna forma, o sea que los bancos, no es que no tienen plata los bancos, sino que la usan en otras cosas que aparentemente dan más renta, pero el tema de la vivienda es un problema de Estado para el bien vivir de los ciudadanos, con lo cual el Estado debe inducir de alguna forma que parte de la renta bancaria sea destinada a financiamiento de vivienda. No van a perder plata tampoco, o sea que en el mundo el financiamiento de la vivienda ha sido una buena renta para las instituciones financieras. O sea que efectivamente quizás el recupero en más largo plazo, pero tiene una función social que el Estado no puede dejar que no exista en la actividad financiera. En Recoleta, a la derecha de la autopista, en la tierra más cara de la Argentina, encontrará la Villa 31. Y ya pasó a ser parte del paisaje, digamos, ese contraste entre la riqueza y la pobreza, entre atraso y modernidad que hay en ese mismo barrio. O sea, vos ves el horizonte, ahora ya está un poco más alta la 31, casi no se ve, pero ves por atrás los edificios de alta gama, de la zona recolecta y adelante la Villa 31. Bueno, conviven en un mismo territorio de 10 cuadras de distancia, dos ciudades, dos formas, o sea la ciudad informal y la ciudad formal. Una con todos los atributos, más en Recoleta, y una sin ningún atributo. Entonces, bueno, corregir ese tema debe ser una política de Estado, como decía antes. Porque esos sectores no tienen acceso a la vivienda, o sea, ahí sí el Estado tiene que financiar esa vivienda, ¿no? La Villa 31 es el emblema de la Villa Miseria Argentina, pero en Rosario hay 250.000 personas que viven en Villa. Entonces, es un problema nacional. En cualquier lugar de la provincia o de las provincias que vas, ese problema está. Con lo cual se debe encarar como un tema de Estado y total, digamos, ¿no? Y en ese sentido, el Estado tiene que garantizar, cambiar la calidad, no solamente vivienda, sino es hábitat, ¿no? Que esa vivienda tenga la escuela, tenga salud, tenga la educación, tengan los atributos que tiene la ciudad tradicional. O sea que nosotros decimos llevar ciudad donde no la había. Llevar ciudad no es solamente vivienda, es todo lo que tiene la ciudad. No buena luz, luaca, agua, energía, escuela, infraestructura, comercio. Eso es hacer vivienda también, ¿no? Es la única forma de hacer vivienda. Ya el tema de erradicar es una política que ya prácticamente no... Todavía quedan algunos nostálgicos que quieren seguir con esas políticas militares, digamos. Es sacar a la gente de un lugar, es sacar a los pecadores del remanso Valerio y llevarlos a las incumbraciones. Es como matar a la gente, ¿no? Imagínense, el pescador que tiene la canoa al lado del río, lo llevas a vivir en la circunversión y lo dejas sin vida. Bueno, es lo mismo para los mozos, los albañiles que viven en la 31, que trabajan todos en el área del centro. Son plomero, albañiles, electricistas, etcétera. Si los sacás y los mandás a la matanza, toda esa fuente de recursos que tenían, por eso se niegan tanto a irse. Entonces, erradicar es una política que forma parte del problema de la vivienda, ¿no? Hay que dejar a la gente donde está, sobre todo cuando hay dos, tres generaciones de gente que vive en ese lugar, ¿no? Que han construido su vida y sus relaciones alrededor de donde están. Entonces, eso, ese es un tema, ¿no? Central. O sea, primero, dejar a la gente donde está. Segundo, hacer ciudad y no solo vivienda. Y tercero, resolver el problema integralmente. Porque, como hablábamos antes, la vivienda que se hace no alcanza a cubrir el déficit, el crecimiento vegetativo de la población. Con lo cual, haces 50 y te faltan 50. Haces 100 y te faltan 100. En realidad, hay que encarar el problema para resolver de fondo el déficit que tiene la Argentina, ¿no? Se habla de alrededor de 3 millones, que no es vivienda nueva. 3 millones son la gente que necesita vivienda nueva, reparar su vivienda, ampliar su casa. Bueno, ese déficit sería abordar el problema en su totalidad, ¿no?